Mi nombre es María Emilia Chávez. Tengo 28 años, soy estudiante de trabajo social y trabajo en la organización Un Techo para mi país, dentro del área de habilitación social. Si bien es una vivienda de emergencia, es una casa que cubre necesidades básicas que las familias tienen, digamos, todos tenemos derecho a vivir en un lugar, en un sitio mejor, y ser capaces de como organización entregar y facilitar esa cuestión a las familias me pareció súper importante. A través de la formación de las mesas de trabajo, como te contaba, se genera un espacio de participación ciudadana dentro de los barrios y además Un Techo para mi país lleva a los barrios, según el diagnóstico de cada comunidad, digamos, herramientas que tienden a solucionar problemáticas más puntuales, como son los programas de educación, de microcréditos, de capacitación en oficios, de salud y de huertas comunitarias. No creía en esos mitos, digamos, de que toda la gente que vive en situación de pobreza es delincuente, ni drogadicto, ni nada. Yo ahora sé con nombre y apellido un montón de familias que conozco que se rompen el lomo trabajando y que quizás, no sé, trabajan muchas más horas que una persona que trabaja en una empresa y sin embargo no les alcanza para llevar la comida a la casa. Su único momento libre, quizás para estar con su familia, que es el sábado o el domingo, lo dedican a reunirse entre vecinos, discutir, proponer proyectos, tratar de acercarse a los municipios o a otras organizaciones, tejer redes, digamos, y empezar a luchar por su barrio que quizás, no sé, yo nunca lo tuve que hacer. O sea, yo no tengo la obligación de juntarme con mis vecinos para pelear por el agua o tener asfalto en mi calle y sin embargo estas personas que no lo tienen en su tiempo libre tienen que hacerlo, digamos.